Han pasado ya diez días desde que no estás Los reflejos que observabas vienen a contar El murmullo de los pájaros, el cambio de estación El perfume me persigue y habla con tu voz Quédate dos minutos más En mi sábana se imprime tu postura Quédate dos minutos más En mis labios se tatúa tu sonrisa El baile de tus zapatos me hace recordar Bailes tontos a las tantas, la risa en el salón El murmullo de los pájaros, el cambio de estación El perfume me persigue y habla con tu voz Quédate dos minutos más En mi sábana se imprime tu postura Quédate dos minutos más En mi sábana se imprime tu postura Quédate dos minutos más 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 Quédate dos minutos Dos, 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 que no son dos, 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 dos Quédate dos, 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 ô Quédate dos minutos más Quédate dos minutos más Gracias por ver el video